A otros compañeros de nosotros, de Salamanca Llevamos para allá, y lo vimos que pasó Y le dije, ahí va, vamos Ah, se regresaron Nos regresamos, íbamos de aquella de la semana allá Y lo vimos y nos dimos la regresada Ah, ok, ok Vienen de Guatemala entonces De Guatemala hasta para acá Ya venimos de los lagos, de los de ellos Pero ustedes son de Guanajuato De Guanajuato, además ya andamos paseando pues Ah, turisteando ¿Y cuánto tiempo hicieron hasta acá? Porque está lejísimo de Guanajuato Hicimos cuatro días ¿Cuatro días? O sea, vienen ¿Dónde se quedaron de Guanajuato hasta dónde? En este, Veracruz, en Córdoba ¿Una parada? Y la otra nos quedamos en Yhermosa 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 A los Tuxtlas Veracruz, allá Montepío, por allá, ¿no? Sí, por allá nos quedamos No, no, nos quedamos de Tierra Sí, también En Canto, Puebla Ok, Veracruz, Jalapa Ay, bueno, y me acuerdo Es que hicimos, o sea, tenemos Te dudamos cuatro días Ajá Y luego nos fuimos a la frontera Cruzamos, inclusive, para Guatemala Y luego nos regresamos Y nos metemos aquí a los lagos de Montebello O sea, que andan turisteando Yo pensé que Compraron cosas y iban a vender o algo así No, no, andamos turisteando Pensé que eran de aquí, de Comitán Comitán No, no, somos de Guanajuato ¿Y qué les parecieron las lagunas de Montebello? Una chula Una chula ¿Vale? ¿Primera vez que están ahí? No, ya tenemos mucho tiempo Es que cuando somos motociclistas Ya, este, hemos venido algunas veces Unas últimas veces ya conocemos ¿Los de las motos son sus amigos? Son todos sus amigos O sea, ustedes vienen con ellos en grupo Son todos sus amigos Veníamos en la moto Nos íbamos a venir en la moto Y esto empezó Y que yo quiero Y que yo quiero Y esto Como yo cuando sus padres de ellos Estaban De verdad de ellos Me los traje Y todo dije Y andaban bien felices Vamos 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 a llevarnos a los otros Llevamos a uno Y vamos en el carrito ¡Órale pues! ¡Wow! ¿Y cuánta gasolina han gastado? Es un Es un ¿Qué? Un Nissan Inclusive Nos está gastando menos que las motos Menos que la moto Menos que una moto Y Este Tenemos Y cargadito Y bien cargado Todo Acá atrás También tiene lleno de cosas ¿Cuántos días llevas viajando? Tenemos Una semana Una semana Y más o menos ¿Cuánto han gastado En comida Gasolina Todo ¿Cuánto han invertido? Ahorita llevamos Como veinte mil pesos Pues no es mucho Tomando en cuenta Que son varios Y si lo dividimos en gasolina En comida Y todo Es hasta barato Y casetas O veinte mil por persona No, no, no Entre todos No está regalado Es que mira Lo que pasa es que también Traemos casas de campaña Y todo Por eso viene la esa Sí Y donde se puede Como acá a los lagos De Monterey Acampan Se ahorra Se ahorran lana Del hotel De quinientos a mil pesos Por noche Y comen Cocinan O se meten al restaurante Van comiendo en el camino No se meten a los lagos Siempre Hay unos taquitos Y lo que hay Es barato Pero acá sí Como Hay lugar Y todo Paso Y ahorita van hasta Guanajuato En un tiro No Todavía Vamos a las Cascadas Y luego a Palenque Y ahí ya decidimos Para donde Bueno pues buena suerte Este Vamos a los casos Y esperábamos Esperábamos Que nos encontramos Porque nos estamos Siguiendo Y A ver Y ahorita Diga Vamos a los contratos Se realizaron Bueno pues manden un saludo Para sus amigos Hola Y si nos estaban diciendo A ver si lo encuentran Para que Bueno que se pueda Un saludo desde Chapa De Chapa De Radio Mojarra Mis paisanos de Guanajuato De Guanajuato De Guanajuato De Jichú soy yo De la sierra No es parte de la Huasteca No hay Jichú No es Sierra Gorda Jichú Guanajuato Este Soy de allá De ese pueblo Nací allá Pero me quedé en México Pero Siempre guardo Recuerdos de Jichú De Jichú No Pues gusto En ver los paisanos Por acá Cuídense mucho Y buen viaje Para Guanajuato También Gracias A ver si nos hacen Una calcamoneada Va Es que la traigo De una vez De una vez Espérate Jackson Híjole Sí Cómo no A ver Quítele El stick La pegatina Para viajar También Estos chavos Estaban allá Conmigo Estaban Déjenles Digo Estás En ¿Cómo se llama? Este Bueno No En las lagunas Estas Que llama Anahaf Algo así Para allá arriba Vamos a pegar Al carro Vénganse Uninajaf Se llama Ahí está bien bonito Ahí pueden pasar Está aquí adelante ¿Saben dónde está bonito? Simón Mira Este chavo Ya les pegué Se llama Uninajaf No Pues sí Sí Ah sí Son paisanos De Guanajuato También Aquí se ve Que Son De Guanajuato Y se vinieron Hasta acá Les felicito Porque Viajar Es la mejor Inversión Que uno puede hacer Aunque uno Batalle Sufra Sacrifiques Pero viajar Para mí Es lo mejor Para nosotros También Siempre Inclusive Mi motoclub Se llama Aventurados Viajeros Y ese tron Lo compraron En Guatemala No Porque dicen Que ahí Las cosas Están más baratas O es pura mentira Por decir Las cubijas Las toallas La 1112 12 12 toallas Con Bien alimoriadas De Las jaguares Y de las guacamas 12 toallas Por 1100 Como a 100 pesos Un poquito menos Necesitas más barato Que en Guanajuato Sí Hasta para hacer negocio Y para hacer negocio Inclusive Venden por paquetes Para negocio Porque Este Salen como Un poquito menos De 90 12 por Me voy a llevar Una paca Para ir vendiendo En el camino Bueno Nos vamos muchachos Cuídense Porque Me están esperando Allá en Tizcao Allá me está esperando Un chavo Voy para allá Cuídense mucho Y suerte En su viaje Gracias Nos vemos chavos Y Ahí llevan Mis saludos Para toda la banda De Guanajuato Las chicas guapas De Guanajuato Adiós Ok Vamos Rock and roll Las chicas guapas Much 발